Tu amor llegó calladamente, calladamente se me fue, pues el amor es una fuente que se nos seca de repente, sin saber cómo ni por qué. Amor de un beso que se olvida y de un suspiro que se va, amor de paso en nuestra vida, pues se le da la bienvenida cuando tal vez se aleja ya. Así tu amor fue como el mío, mujer de un claro atardecer, amor que pasa como un río, sin estancarse en el hastío ni repetirse en el placer. Amor feliz que da sin tasa, pues sólo pide a cambio, amor. Amor que deja cuando pasa, no la ceniza de una brasa, sino el perfume de una flor. Amor que al irse no está ausente, amor sin dudas y sin fe. Como este amor intrascendente que, si llegó calladamente, calladamente se fue. Amor. 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 Gracias por ver el video.